For you, don't forget me, I'm fake, I remember you say, sometimes I'm late in love, but sometimes it hurts and say. Joaquina es una joven muy persistente, desde pequeña se le fue volver por el canto y la actuación e ingresó a una escuela de la mano de su profesor Jesús de la Cruz, a quien agradece gran parte de su desenvolvimiento en el escenario. Increíblemente logró una perfecta imitación y pronunciación del inglés a punta de tutoriales y videos de Adele en internet. Esta jovencita ya ha ganado miles de seguidores, pero los número uno, los presidentes de ese club de fans, son su madre y su padre quienes la adoran y apoyan en todo. Hoy, tras un largo camino, Joaquina se consagra como la mejor imitadora y este capítulo para ella recién comienza a escribirse. El mejor imitador de esta segunda temporada de Yo Soy 2018, el primer lugar es para... ¡Abel! ¡Abel! ¡Felicidades al segundo gran lugar! ¡Yando! ¡El público votó el primer poder en esta segunda temporada de Yo Soy 2018! ¡Es un hotel! ¡Vamos a invitar inmediatamente a la...